Por así convenir a sus intereses personales, el delegado de Gobernación Federal en Guerrero, Ramiro Ávila Morales, renunció al cargo y hasta el momento se desconoce quién lo suplirá en esas funciones que desarrolló por espacio de un año. A partir del día de mañana, primero de febrero, dejo ya la delegación de Gobernación en el estado de Guerrero por razones estrictamente personales, tengo otros proyectos personales que voy a atender y que requieren de tiempo, requieren de espacio para que yo pueda realizarlos. Insistió que es una decisión personal, nunca le pidieron que se separara del cargo que hoy deja para enfrentar nuevos retos en su vida. Es el último día que fungo como delegado de Gobernación, agradeciendo principalmente al gobierno de la República, al licenciado Enrique Peña Nieto, que me dio esta gran oportunidad de coordinar el gabinete federal en el estado de Guerrero. Y agradecer también a, en su momento fue el delegado, fue perdón, el secretario de Gobernación, al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, a nuestro amigo y paisano, licenciado René Juárez Cisneros, ex subsecretario de Gobierno. Ramiro Ávila Morales indicó que siempre hubo una buena relación con el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, así como con los delegados federales, con quienes trabajó coordinadamente. Agradecer la confianza del gobernador Héctor Astudillo Flores, de haberme propuesto para desarrollar esta gran responsabilidad, pero bueno, pues también decir que me voy con un gran cúmulo de experiencias, que seguramente me van a ser muy útiles en el futuro. Ramiro Ávila Morales ha desempeñado diferentes cargos en el gobierno del estado, y hoy lo hizo en el gobierno federal. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.